Bueno, entonces seguimos, muchachos, sigamos. Me llamó el teléfono y Estén y Rebeca. Ah, sí, qué vicio, qué vicio. Ahí me traía y se dice, guarde el teléfono y ahora es ella. Sí, pero no estábamos grabando y ahorita estoy mensajeando. No estábamos grabando, pero ahora sí. Sí, o sea, yo estaba distraída en otra cosa. Pero justo vamos terminando y agarro el teléfono y vuelvo. Oye, ¿qué le hizo? Bueno, entonces pues como bien dijimos, ¿verdad? Seguimos, ahora sí va al pastel, Sofí. Ahora sí va al pastel porque hoy decimos una broma. Pero déjame de pastelar solo, Sofí. Hace rato, ¿va a sacarlo? Ahí está. Hace rato dijimos que seguíamos, pues cabal, seguimos. Recuerda que está... ¡Ay, no está! Se lo comieron las cucas. ¡Se lo comieron los gatos! ¡Ya le quitaron la mitad! ¡Oiga, qué elegancia de este chunchecito usted! ¡Va! ¡Usted no mire! ¡Mire! ¡Usted no se levante! ¡Ay, yo no! Bien especial, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, es suyo! ¡Mordida! ¡Mordida! Así que lo ponga ahí en la mesa y... Y que le den la mordida, ¿verdad? ¡Sí, mordida! ¡Mordida! 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 Y recuerden de que... Primero, primero el... ¡Canto, pues! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Pero queremos pastel! ¡Mordida! 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 ¡Máltanos bañaditas de mañaditas! ¡Ay, yo creo que estoy con la tochecita usted! ¡Que cuántos gustos pide, verdad usted! ¡Sí, demasiado! ¡Demasiado! De estar pidiendo gustos, que pues sí, ¿verdad? ¡Aquí muérdale la fresa del pastel! ¡Muérdale la fresa del pastel! ¡La fresa del pastel! muérdeme la foto perece que quiere la niña la foto el recuerdo va donde la esté mordiendo la foto ay es que ustedes me la van a meter es que a usted le va a gustar esa brozura me la van a meter no pues si la cabeza de nosotros la vamos a meter parece que no le vaya a meter la cabeza no vamos a echar a perder el pastel tampoco porque estamos ansiando un tajo de pastel ay si lo no viviera hoy no hemos probado pastel desde hace años no le vas a asumir tanto la cabeza yo quería tener ese privilegio va ay no que buena mentira y que se va a ir rascando a los piojos esta nomas que no es que esta en el que se la hubiéramos asumido pero no tenemos esa intención apurece apurece osea tenia la intención nomas tantito verdad jajaja 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 ay la sacame aqui hay servilleta aqui hay servilleta pero no le vaya voy a traer la espátula ahi estan donde estan todas las cucharas grandes como que es aquel muñeco cuando el tiempo de de los brujas va que que se la hubiera dejado le quedaba bonita ah si puras chuchitas mira y unas asi que jajaja tienen las coloraditas jajaja 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 que bonita se ve eso ay gracias puras de esas cositas así va que que tienen la naricita de otro color si jajaja que mal le queda pintada jajaja jajaja va entonces vamos a partir el pastel miren como le quedo la naricita a las otras que paso? en el suelo vayan sope ya 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 ve que bonita quedo miren si quedo bonita ve jajaja 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 ya ya estuvo lleve sáquelo aqui va entonces vamos a partir el pastel miren como le quedo la naricita a las otras jeje jajaja le quedo ahi una marquita ah me de esto miren fue la naricita del pastel de la sofi miren jajaja la naricita de ella jajaja hasta el color de piel vaya déjame yo no se no dejate a mi mamá le decimos parte el pastel mamá no asi no vaya haciendole asi vene porque si no lo va y viene mi mamá y agarra el cuchillo va o que por la mitad jajaja dios sol ella lo partió por mitad de lleno ya vamos como hacerla nosotros y yo no se ustedes no se crean como hacerla a partir pastelito y vamos a comer pastelito vaya y ahora 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 haga los tajos dijo vamos a ver vamos a ver ya como nos toca nos toca de abonito no somos poquitos lástima javi pues no pudo estar porque tenía un compromiso de trabajo y había dado la palabra verdad y como dijimos este esto lo pensamos hacer el día de ayer por la tarde por la tarde pero este a mi me sucedió un pequeño incidente un pequeño percance no pude verdad pero piense que imagínense si yo hubiera muerto pues este hubieran celebrado siempre no en mi presencia disculpe disculpe en mi ausencia disculpe ustedes hubieran dicho fue lo último que hizo en su vida fíjense que estas cosas y hubieran dicho en su perra vida jajajaja si fue así dice la canción epa que inspirada si por eso verdad que cosas tiene la vida ahí siempre gracias al bello patrocinador y amigazo Javier Simil, verdad, por el detalle con la choc y me dijo, muchas gracias Javier Simil, que besito lo bendiga y lo cuide siempre, besitos ahí para él, besitos mua, mua, acuérdese, no me lo esperaba, ¿qué más falta? ¿Solo los otros somos? Sí, solo los otros, los otros nos ponen acá, o voy a meterlo en la refeja, sí, voy a meterlo para mientras, ya déjalo de reglas, va, entonces vamos a, qué rico se ve, vamos a probarlo, ¿con qué lo vamos a bajar? con agua, con la boca dijo mi cabrino, con la garganta, con la boca, pero de tomar agua de la pila, un refresco, o un refresco, o soda, un refresco de tamarindo, vamos a probarlo entonces, pruébenos muchachos, no sé cómo está, porque no había donde escoger, lastimosamente, pero estaba bien bonito, chulada, ¿será? no, pero no dice mamá, ni mamacita, no, no dice nada, el decorado rosadito, sabía mamá, sabía mamá, la mamá de la mamá de la mamá, sabía mi mamá, mamacita, dijimos, está sabrosa, bueno, entonces nos quedamos comiendo, y muchísimas gracias a todos, ¿verdad? los que van a felicitar a Sofi, Sofi, le encargo que, la persona que la vaya felicitando, que le dé las gracias, ¿ok? porque hay que hacer un no, últimamente he estado comentando, agradecido, ¿verdad? a veces los suscriptores saludan, saludos para Rebe, saludos para Mauda, y las niñas brillan por la ausencia, exactamente, contesten, contesten, ¿verdad? no tienen mucha mala educación, no contestar, así es de que, si ustedes la saludan, Sofi estará ahí dando las gracias, así es de que, se compromete a dar gracias a Sofi, vamos por la limonada, y seguimos, ¡qué rico! ¡saluditos! besitos, vamos,